Las puntuaciones publicadas en el tablón de anuncios de recursos humanos el 18 de julio han quedado invalidadas al ser estimada por el Tribunal de Oposición la alegación de una de las candidatas, lo que ha obligado a reordenar la baremación. Eva María González denunció un error a la hora de estimar su puntuación en las pruebas físicas ya que había sido calificada de acuerdo a la baremación masculina, por lo que sus calificaciones eran menores de lo que deberían. El Tribunal ha reconocido el error subsanándolo en la lista publicada este 8 de agosto donde se incluyen las puntuaciones correctas. Este cambio de las calificaciones ha supuesto que González, que estaba en la decimosexta en la lista de admitidos y por tanto quedaba fuera de la convocatoria, haya escalado un puesto hasta el número 15, logrando acceder a una de las plazas. El caso contrario lo sufre el aspirante que anteriormente se encontraba en la decimoquinta posición, que ahora ha quedado fuera y no dispone de plaza. El tablón de anuncios recoge la lista completa de aspirantes y sus puntuaciones, modificada por la estimación de la reclamación anteriormente mencionada.